me han hecho una foto milka uy que linda no me cobraron nada a ver que cosa hay por acá mira toda la cola a ver vamos a chismosear a ver que cosa es lo que hay por acá cuál es la oferta señor cinco milkas y uno grande y dos chiquitos todo por cuánto para sus hermanas mira a ver vamos a ver si llega mira que lindas las chicas guapísimas y acá están todos los chocolates mira la taza de milka mira todos los sabores que hay a ver mira venden de todo acá está la oferta a ver cómo está acá están cinco chocolates de cien gramos uno grandote y dos pequeñitos que me los voy a comer ahorita imagínate cinco euros guau ya ok danke oh jone frau danke uy que rico me lo como leca que me lo 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 que me